Observaba las fotografías. Sabía que Vivian estaba enfadada porque él había decidido que no irían a la fiesta, pero sencillamente no era capaz. Al final, había llegado el momento y se había visto obligado a buscar la verdad. Tal vez hubiera debido hacerlo muchos años atrás. Había pasado todos aquellos años con esa sensación de angustia alrededor del cuello. Temía las preguntas, las respuestas y todo lo demás. Las decisiones que había tomado llegaron a conformar la clase de persona que era, y lo que ahora veía en el espejo no le resultaba muy honorable. Optar por vivir la vida con una venda delante de los ojos rara vez era honorable. Al final, se obligó a quitársela y a actuar en función de lo que veía. Muy despacio y con sumo cuidado, fue sacando las fotografías enmarcadas, una tras otra. Las colocó a lo largo de la pared y las fue contando. Dieciséis. Estaban todas. Dio unos pasos hacia atrás y se quedó contemplándolas. Luego se volvió hacia los otros marcos que tenía, más sencillos. Sus representantes. Fue escribiendo en post-its el nombre de cada una de las instantáneas, con letras grandes e irregulares. Después, los pegó a los marcos con cinta adhesiva. No necesitaba las fotografías para verlos allí mismo mientras los iba cambiando de sitio por las paredes blancas de la galería. Tenía grabada en la retina cada foto de la próxima exposición, y podría sacarlas todas de la memoria sin problemas y verlas con total claridad. Le llevaría muchas horas colgar los cuadros de la exposición. Seguramente hasta bien entrada la noche. Lo sabía, y mañana pagaría un precio por ello. Ya no era joven. Pero sabía también que dentro de dos días, en la inauguración, se sentiría más liviano y más libre que en muchos años. Las consecuencias de lo que había decidido hacer resultarían dramáticas. Pero él no podía tener en consideración algo así. Se había pasado muchos años teniendo demasiada consideración. Todos habían vivido a la negra sombra de sus mentiras. Claro que ahora corrían el riesgo de quedar destrozados, pero él pensaba desvelar aquellas verdades pese a todo. Las suyas y las del resto. Por lo demás, nunca se había sentido tan libre como en ese momento, en que con sumo cuidado fijaba el post-it con la palabra «culpa» a uno de los marcos. Ni siquiera la muerte le daba miedo ya. Erika Falk se estiró. El calor de la cama la tentaba a quedarse allí tumbada. Pero le había prometido a Luisa Bauer que se verían para un power walk dentro de una hora más o menos. A saber por qué había accedido a algo así. Pero seguramente Luisa estaría estresada y le iría bien hablar. ¿De verdad que tenemos que ir a lo de esta noche? Patrick se lamentó a su lado y se tapó la cara con la almohada. Erika lo apartó y le golpeó con suavidad. «Si va a ser estupendo. Comida muy rica, vino del bueno. Tu mujer bien vestida, por una vez». Patrick cerró los ojos con una mueca de disgusto. «Son unas bodas de oro, Erika. ¿Qué clase de fiesta es esa? Un montón de invitados repipis y un sinfín de discursos interminables. Ya te imaginas qué clase de personas nos vamos a encontrar». Volvió a lamentarse. «Pues vamos a ir de todos modos, así que más te vale hacer de tripas corazón y adoptar una actitud positiva», replicó ella. Pensó que se había pasado de enérgica, así que se acercó al lado de la cama de Patrick. Le acarició el pecho. El corazón le latía con fuerza allí dentro. Costaba creer que hubo un tiempo en que había tenido problemas y, pese a todo, la preocupación siempre estaba presente. «Luisa, espera que vayamos. Además, me encanta verte de traje. Estás guapísimo. Sobre todo con el azul marino». «Anda ya, su aduladora». Patrick la besó despacio, primero en los labios, antes de pasar a un beso más profundo. La atrajo con fuerza y Erika sintió la calidez y la suavidad que su marido le transmitía por todo el cuerpo.